Hola amigas, bienvenidas a este su canal Un Mundo Maravilliza Ahora voy a compartir con ustedes una puntada para una rosa Es puntada de paloma cimental, espero les agrade Y pues comencemos Bien, ya pasé mi labor a un aro más pequeño Tengo ya mi puntada de red, que va a ser mi base Y voy a empezar a trabajar líneas horizontales Del lado derecho hacia la izquierda Pero para acomodarme la voy a girar Así Y voy a entrar en una de las hileras Así Y voy a contar Uno Dos Tres Me paso al cuarto Ya que estoy aquí Voy a hacer un cruce Así A este lado Pasando sobre esta hilera La siguiente hilera De donde entro mi hilo Entonces cuento Uno, dos, tres Cuatro Entro así Y cuento Uno, dos, tres Cuatro Entro Entro Me van a quedar mis líneas así Ahora Uno, dos, tres Cuatro Me paso al lado izquierdo Dejando libre una hilera Entro así Y cuento Y cuento Uno, dos, tres Cuatro Así Nuevamente Cuento Uno, dos Tres Cuatro Y me paso ahora Al lado derecho Y nuevamente Uno, dos Tres Cuatro Otra vez Uno, dos Tres Cuatro Me voy al lado izquierdo En esa misma hilera Uno, dos Tres Y cuatro Así Y sigo contando igual Uno, dos Tres Cuatro Me voy al lado derecho Uno, dos Tres Y cuatro Así Aquí pues ya no está completo Solamente hago Esa pequeña línea Y fijo Así Entro A este lado La giro Y vean Va a ser un crucecito aquí O un tachecito Pero no está completo Entonces Entro aquí Vean la línea Entro Y salgo A la altura De esta Otra línea Tengo aquí Otra cosa Bueno, aquí Vean Está a la altura Y me voy a regresar Para hacer coincidir Mis hebras Entonces aquí cruzo Al lado izquierdo Dejando una hilera libre Aquí está Así Y salgo a la altura De la siguiente línea O hebra Otra vez aquí Para ir formando Estos tachecitos Así Y aquí Solamente fijo Así Bien Ya que fijé Voy a Convertir mi labor Y ahora Voy a trabajar En la siguiente hilera Aquí como ven En esta línea Entre O están todas mis hebras No voy a dejar pasar Ningún espacio Solamente Un espacio Voy a dejar libre A la mitad De los tachecitos Pero aquí Voy a trabajar Enseguida Entonces Entro Así Y ahora Si aquí arriba Si aquí Está mi cruce Encima Ahora va a tener Que quedar por debajo Para ir intercalando Los tachecitos Entro así Ya me puedo ir guiando Con los tachecitos Anteriores Ya no va a ser Tan necesario Contar O si ustedes Se acomodan a contar Pues así lo hacen Entonces Vean aquí Miren aquí Voy a contar Uno Dos Tres Y cuatro Me paso al lado derecho Y ahora De esta forma Paso por debajo De las líneas Y como ven aquí Ya empiezo A intercalar Los tachecitos Aquí solamente fijo Así voy Entro Dejo libre esta hilera Y entro en esta Me doy vuelta Así Me voy por debajo De estas hebras Y salgo En la hilera De mi tachecito Anterior O de mi línea Anterior Para empezar A formar Ahora así Los cruces Entro Paso por debajo Ahora por encima Así Así Vean como queda Intercalados Aquí no hay De este lado Si Aquí si De este lado No Entonces así Vamos a trabajar De este lado Y de este Bien pues ya terminé Y así quedan Nuestros tachecitos Intercalados Vean Ahora vamos a trabajar En vertical Y voy a entrar En esta parte En esta hilera Donde está En las terminaciones De los tachecitos Entro Me voy por debajo De estas hebras Aquí salgo Paso por encima De esta hebra Que va aquí Entro nuevamente Aquí Y levanto ese cuadrito Recuerdan que Cuando hicimos Los tachecitos Dejamos una hilera Libre Esa es la que Vamos a levantar Ahora Así Voy al siguiente Tachecito Y levanto Voy al siguiente Así Así El que sigue Y así En cada uno De los tachecitos Levanto la hilera Que dejé Libre Ahí ven Y ya que llegué Al contorno Aquí lo fijo Y ahora Me voy a pasar A esta siguiente hilera Donde terminan También O empiezan Los tachecitos Entro Lo voy a girar Y sigo levantando Esa misma hilera Y vean Y vean como va formando Esta figurita Así Eso es lo que buscamos Entonces Sigo levantando La hilera Que quedó En medio De los tachecitos Y aquí ya llegué Nuevamente Al contorno Solamente Fijo Y me paso A la siguiente Hilera De Tachecitos Vuelta Y sigo Igual Como he estado Trabajando Este segundo Paso Y aquí Como ven Sigue Quedando Esta figurita Y eso vamos a hacer En cada una De estas líneas En esta En esta Y en esta Entonces Termino Y regreso Bien Ya está terminada Esta puntada Estas son las figuritas Que buscaba O que quería Que quedaran Ahora Voy a hacer Estrellitas En el centro Y me voy a pasar Bueno Voy a hacer esta Aquí entré Vean Ya que están Ya que están las figuras Contamos aquí Uno Dos Y tres Aquí hay tres cuadritos Voy a entrar En el de en medio Y me voy Contando Uno Dos Tres Y entro en el cuarto Levanto ese cruce Y así Y así me voy Levantando Ese cruce En toda 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 Esta Hilera Así Así Lo fijo Me paso Paso a la siguiente Hilera De vuelta Y sigo trabajando Igual Levantando aquí El cruce Paso por encima Levanto el cruce Por encima De estos cuadros Y levanto el cruce Y esto voy a hacer Dentro de cada uno De las figuritas Ya terminé Las líneas Verticales En color amarillo Ahora voy a girar La labor Y voy a hacer Viéndolo así Pues son otras líneas Verticales Viéndolo así Pues son líneas Horizontales Entonces entro Si ven aquí En esta Donde hice Estas líneas Cortitas Estas De aquí De aquí Voy a empezar A trabajar ahí Entro aquí Acá Más adelante Lo van a apreciar mejor Voy a entrar En este cuadrito A ver si lo van ahí Donde hice En la hilera Donde hice Las líneas cortas En color rosa Voy a entrar aquí Paso por debajo Y salgo En la siguiente hilera De las líneas Rosas Cortitas Allí entro Paso por encima Y vuelvo a entrar En esta hilera Levanto el cruce Salgo Entro aquí Salgo Entro Y pues aquí Solamente Lo fijo Así Me paso A la siguiente Y sigo trabajando Igual Aquí Salgo Entro aquí Y esto voy a hacer También En cada una De las figuras Bueno Bueno pues así Así voy ya Ahora voy a hacer Las líneas diagonales Y voy a entrar aquí Yo ya tengo aquí Avanzado Entonces Voy a pasar Por encima Del cruce De los Que ya tengo aquí Por ejemplo Este Aquí Me corresponde Pasar Por encima Del cruce Por debajo De esta parte En rosa Y salgo aquí Solamente Voy a pasar Por encima Del cruce Y por debajo De las hebras De esta manera Aquí está El cruce Entro Y me paso Al siguiente Ya que ustedes Estén trabajando En su labor Se van a dar cuenta En donde nos va a ir Quedando O donde va a quedar Estas líneas diagonales Ya son más fáciles Me paso Al siguiente Motivo O figura Me voy por debajo De las hebras Y entro Bueno aquí ya Se podría decir Que ya prácticamente Terminé Fijo Entro aquí Para seguir Las siguientes líneas En diagonales Y ya terminar De formar El asterisco Aquí entro Paso por debajo De estas hebras Paso por encima Del cruce Y así lo voy haciendo Aquí entro Y lo fijo Me paso al siguiente Y voy trabajando Igual Y eso hago Nuevamente En cada una De las figuritas Bueno amigas Pues es así como Nos va a quedar Esta puntada Ya terminada Bueno La puntada Porque todavía me falta Delinear la rosa Pero ya Para no hacer más largo El video Ya después la comparto Ya terminada Entonces Amigas Si les gustó Me regalan un like Por favor Suscríbanse al canal Comenten Y nos vemos En el siguiente Adiós Y nos vemos